Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con la cantante Pilar Bollero. ¿Cómo estás, Pilar? Pues encantada de poder estar contigo y poder contar las cositas tan bonitas que, si Dios quiere, vamos a vivir en breve en tu país. Gracias a la tecnología, los dioses del Guadalquivir se han reunido y nos han permitido hacer este enlace a través de video. Te encuentras en España y bien dices si adelantas. Próximamente te vamos a ver aquí en la Ciudad de México con un espectáculo fantástico. Por favor, dinos todo lo que debamos saber, dónde se va a presentar y dónde hay que ir a acudir rápidamente por los boletos. Bueno, pues es un espectáculo que se va a celebrar en el Teatro Varsovia los días 5 y 6 de julio a las 20 horas. Ya los pueden sacar las entradas, se pueden sacar en taquilla, pero también a través de tickets máster. Es un homenaje a los dos Rocíos, a Rocío Jurado y a Rocío Durcan. Esa Marieta que ya es más mexicana, casi que española, que ella siempre decía que cuando estaba en México añoraba España, pero que cuando estaba en España pues se acordaba muchísimo y no podía vivir sin México. Y Rocío Jurado que también tuvo muchísimos encuentros con el pueblo mexicano y fue siempre un público muy fiel para la chipionera. Las he unido para poder llevar a cabo un espectáculo, homenaje a ambas, que además eran muy amigas y llegaron a cantar en muchas ocasiones juntas y tuvieron desgraciadamente un final muy cercano y muy parecido. Sí, lamentablemente esta enfermedad se las llevó a las dos de manera abrupta y muy triste para el público, porque como bien dices, a las dos las queremos mucho en México, las quieren en el mundo, pero específicamente con México dieron una conexión especial, una conexión única, particular, que las sentíamos ambas muy mexicanas. Durkhal estuvo incluso viviendo acá largas temporadas con conciertos y hasta rancheras grabó, o sea, toda esta historia y creo que va formando parte del espectáculo que vas a ofrecer a través, recorriéndola a través de las canciones. ¿Cómo fue realizar este repertorio, Pilar? Bueno, yo me he basado en las canciones más conocidas de ambas, he preguntado cuáles eran las que más se conocían en tierras mexicanas y en el caso de Rocío Jurado yo me encuentro haciendo un homenaje desde hace dos años aquí en España, algo se nos fue contigo, se llama, y ha sido relativamente fácil porque yo viajo mucho a Cuba también y sé cuáles son las canciones que más se escuchan, pues como Yo te amo, como Una ola, Señora, Este hombre, Se nos rompió el amor. Y en el caso de Rocío Durkhal quizá ha sido un poquito más complicado porque el repertorio de Rocío Durkhal se desarrolla prácticamente en México, de la mano sobre todo de Juan Gabriel, pero después también ha grabado cosas de Agustín Lara, de Armando Manzanero, de Marco Antonio Solís. Entonces elegir cuáles eran las más queridas o las más conocidas por el público mexicano era un poquito más complicado. Así que estará, por supuesto, Amor Eterno, Así son los hombres, Me gustas mucho, y La gata bajo la lluvia, que es una de las canciones que yo siempre hago en directo y que es una de mis predilectas. Pero además de ese repertorio de ambas, también voy a hacer guiños a otros artistas. Pues he mencionado a Marco Antonio Solís y Rocío Jurado, en el último disco que dedicó a México, Yerbabuena y Nopal, Graba, por ejemplo, Si no te hubiera sido, de Marco Antonio Solís, también la hemos incluido en el repertorio. Pero haré algún guiño al grandísimo José Alfredo Jiménez, que yo soy muy fan de él. Y recordaré también, de la mano de ellas, a Lola Flores, que tanto triunfó en México, y canciones de ella que son muy conocidas, Benita Pena, Tuvera, pero sobre todo una que dedicó a la guadalupana, de la que yo soy muy devota. O sea que va a ser un concierto en el que va a haber un poquito de todo, eso sí, el hilo conductor van a ser ellas dos. Y vamos a ir recordando y haciendo partícipe también al público de todo ese engranaje emocional y sentimental. Es así como debemos buscar este evento llamado Pilar Bollero, un homenaje a las grandes Rocíos, Durcal y Jurado. Te acompaña en el piano Lázaro Saldívar. O sea, es entonces también como que vas a ir tú contando un poco anécdotas, historias que estén alrededor de estas canciones y que te unan a ellas, acompañada del piano en el escenario. ¿Cómo se irá desarrollando, Pilar? Pues sí, bueno, esa es una forma que yo siempre tengo de encarar mis espectáculos. Es que no me limito solo a cantar, sino que me gusta contar qué es lo que hay detrás de cada historia, cómo se crean, cómo se hacen, en qué momento y qué vínculos también tienen con las artistas. Y todo eso lo haré acompañada por un pianista cubano muy talentoso que me ha acompañado en Cuba en muchas ocasiones. Es mi pianista allí de cabecera y también se vendrá, si Dios quiere, conmigo a México. Va a ser un espectáculo en el que el público va a participar, estoy segura, porque es muy íntimo y a mí me gusta mucho hacer canciones abajo, a capela, poder interpretar y cantar cerca del público. Y, bueno, hay muchas cosas que no voy a adelantar que tendrán que ir allí para poder ver lo que sucede. Así es. Miércoles 5 y jueves 6 de julio, a las 8 de la noche, en el Teatro Varsovia, que se ubica en la calle Varsovia, en el número 9, en la Colonia Juárez, muy cerca del Ángel de la Independencia. Se pueden comprar los boletos directamente ahí en taquilla, o través de Picketmaster también. Y crean que sepan que es una experiencia, como nos adelanta Pilar, emotiva, cercana, casi, pues eso, como una bohemia de amigos que estamos ahí reunidos para recordar las canciones, a través de la voz de Pilar Bollero. ¿Cómo fue tu relación con estas artistas? ¿Las admiraste de siempre? ¿En qué momento te acercaste a su obra? Bueno, yo canto copla desde muy pequeña y en el caso de Rocío Jurado siempre ha sido un espejo en el que yo me he mirado. La he admirado muchísimo, no solamente como artista, como cantante, como voz espectacular, sino también porque ha sido una pionera en el feminismo, sin pretenderlo, sin saberlo, con la grandísima obra del maestro Manuel Alejandro. Nos ha enseñado a las mujeres, tanto de España como de Latinoamérica, a gritar cosas que evidentemente se nos habían prohibido. Y es una obra que siento muy cercana, que además considero que es el momento de interpretarla, porque no es fácil cantar a Rocío Jurado, no solamente por las cualidades vocales, sino también por las emocionales. Yo creo que tanto en el caso de Rocío Jurado como de Rocío Durcal son mujeres que se pueden encarar cuando tienes una edad y has vivido muchas cosas y has llorado por amor y por desamor y has vivido. Y en el caso de Rocío Durcal es de esas mujeres que yo siempre he seguido muy de cerca, porque ella también comenzó cantando copla, fue aquí en España lo que se conocía entonces, como una niña prodigio, y después pasó a hacer mucho más pop, baladas y demás. Pero realmente su camino, a mi juicio, lo encuentra allá en México, de la mano de Juan Gabriel, cuando se dan cuenta que esta voz, esta española, podía cantar rancheras y podía cantar música popular mexicana, con un pellizco, con un quejío, con una forma única, diferente, y se convirtió en esa artista que el mundo adora. Y a mí me gusta hablar en presente porque creo que son dos divas que afortunadamente siguen estando vivas y seguirán, porque forman parte, forman parte de eso que se llama la memoria sentimental y colectiva de todos los que hablamos esta lengua. Siempre he sentido devoción, porque son dos voces increíbles, porque tienen una capacidad impresionante de interpretar, y es un reto, porque ambas son muy difíciles de encarar, pero lo hago con mucho amor y mucho respeto. Y este homenaje a los dos rocíos, ya lo has compartido en España, en Cuba, ¿será esta la primera vez que llegue a México? Sí, será la primera vez que llegue a México, y yo espero que llegue para quedarse como lo ha hecho en Cuba y en España. Y ojalá, y pueda pasar también como lo hacían ellas temporadas allí, con giras, y poder cantar al público mexicano, que siempre he considerado que tiene un paladar especial para entender la música que yo hago. Y para mí es una de esas plazas, como dicen los toreros, que me interesa muchísimo y que me apetece conquistar. Y que para la gente que nos esté viendo, pues bueno, puedan darse también una vuelta por tus redes sociales, por las plataformas, en las que encontraremos canciones, álbumes sencillos, en voz precisamente, y en tu interpretación, Pilar. O sea, que entendamos que este es un homenaje muy especial, y que hay una carrera detrás de, que respalda precisamente esta interpretación. Sí, bueno, yo llevo 30 años dedicándome profesionalmente a la música, a la copla, aunque también, evidentemente, he tocado otros géneros, pues como el bolero, las rancheras, acabo de grabar tres canciones maravillosas, con el mariachi, que va habitualmente con Alejandro Fernández, con una mezcla muy bonita, de palos del flamenco. Y, y bueno, está, es una carrera que ha ido paso a paso, como yo creo que deben ser las cosas que, que se van consolidando, de una manera seria. Y, y ahora, pues, atravieso un momento en el que estoy muy, muy feliz, porque no solamente puedo cantar en mi país, sino que también la música me ha regalado, pues, poder ir a Cuba, a México, y seguir llegando a muchos más países. A través de mis redes sociales, sobre todo en el canal de YouTube, Pilar Bollero, con B y con Y, pueden ver, además, las últimas, bueno, pues, lo último que estoy haciendo, he grabado un, un videoclip en el Malecón, en Cuba, con, con mi queridísima amiga Jaila María Monpié, de una canción muy conocida, que se llama Salandonga, y que invito a que la escuchen. Y a través de mis redes sociales, pueden ver absolutamente, todas, todos los pasos que en mi día a día voy dando, y que musicalmente me van acompañando. Pues, estaremos pendientes, precisamente, de todo lo que vayas haciendo, Pilar, hasta que lleguen estos días, que vamos a disfrutarte en directo, en vivo, que repito, son miércoles 5 y jueves 6 de julio, a las 8 de la noche, en el Teatro Varsovia. Pilar Bollero, esta cantante española, ofrecerá un homenaje a las grandes rocíos, turcal y jurado, acompañada en el piano por Lázaro Saldívar. Los boletos los pueden adquirir, a través, directamente, en la taquilla del Teatro Varsovia, que se encuentra en Varsovia, número 9, en la Colonia Juárez, música del ángel de la independencia, y en Ticketmaster, para ser parte, de este homenaje, de estas dos, grandísimas noches, que vamos a vivir, que vamos a sentir, en interpretación, de Pilar Bollero. Muchísimas gracias, es un placer enorme, haber compartido, este ratito tan maravilloso contigo, te quiero invitar, personalmente, al concierto, por supuesto, será un placer, y desde que yo, pise tierras mexicanas, si Dios quiere, que sepáis, que estoy a vuestra entera disposición, para lo que necesitéis. Muchas gracias, por tu tiempo, tu disposición, por estas situaciones adversas, que tuvimos que superar, para que se diera la comunicación, y pues, te espero, espero yo, precisamente, estar ahí, en este concierto, y estamos muchos, ya ávidos, de saber, qué va a suceder, de entregarnos a la música, de entregarnos a tu voz, gracias Pilar. Muchas gracias, buenas noches, bueno, buenas tardes, un placer. Buenas noches, gracias Pilar, bonita noche. No te pierdas la mejor información, de espectáculos, y entretenimiento, suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like, y tus comentarios.